¿Cómo la dibujaste? A ver, a Miss Domi. ¿Qué es esto? Mira acá, acá. ¿Qué es esta parte? Pelo. ¿Y qué más le dibujaste? ¿Esto qué es? Un ojo. ¿Y lo del medio? Nariz. ¿Y qué más hay en el dibujo? Acá. Piernas. ¿Piernas? ¡Qué alta que es, Miss Domi! Sí. ¿Y acá qué tiene? Una boca. ¿Y acá? Brazo. ¿Y acá? Es una mano y esa mano. Ah, es muy flaquita, ¿no? Es muy grande. Es muy grande.